¡Miau! ¡Qué gata más bueno! ¡Hola gatita! Nunca te había visto por aquí. ¿De dónde eres? Perdona chato, pero si no me equivoco. Tú eres un gato común, y yo no me lío con gatos comunes. ¡Piérdete! ¡Miau! Vaya humos que tiene la señorita. Mira guapa. Yo no soy un gato común. Soy el chulo del barrio. ¿Entiendes? Soy un tigretón y a la hora de coger ratones no hay quien me supere. Me llamo Rodolfo Langostino de los Gatos el más fino. ¿Y tú cómo te llamas? Pues siento decirte que estás perdiendo el tiempo. Ja ja ja. No pienso decirte mi nombre y sabes por qué. Porque me importas un comino, minino. Ja 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 ja. Así que ya sabes, puerta, que voy a echar una siesta. Chao minino. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a nuestro canal!